¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lupita, bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como estoy un poquito delicada de salud, voy a preparar caldo de pollo. Ustedes saben que a mí el pollo no me gusta mucho, no me gusta el aroma, no me gusta el sabor. Entonces yo les voy a mostrar cómo es que yo lo preparo para que yo pueda comer pollo. Yo aquí en una olla tengo kilo y medio de pollo, tengo piernas y muslos, ya le agregué sal y una cebolla. Le retiré la piel y la grasita, la más que pude, se la quité. Y en otra olla, por acá de este lado, aquí yo tengo la verdura. Son calabazas, zanahorias, ejotes, chayotes, tengo elote también. Y bueno, tengo unas ramitas de hierbabuena y unas ramitas de cilantro. Así que yo voy a dejar a que empiece a soltar el hervor para seguir con la preparación del caldo de pollo. Una vez que nuestras verduras empezaran a soltar el hervor, voy a agregarles sal y un poquito de consomé de pollo en polvo. Ya que hemos sazonado con sal y consomé de pollo en polvo nuestro caldo, voy a agregarle un puré de tomate, una cajita de puré de tomate. Lo voy a agregarle, voy a mover bien para que se integre todo el puré. Y ustedes si quieren pueden agregarle un poquito de chiles chipotles o chiles de árbol. Aquí ya mi pollo ya está hirviendo. Yo voy a dejar que mi caldo con las verduras empiece otra vez a hervir y le voy a agregar las piezas de pollo. Pues nuestras verduras ya estuvieron hirviendo con el puré de tomate, ya también agregué el pollo. Yo lo escurrí del caldo, lo pasé por una coladera, lo enjuagué y lo agregué a la olla con las verduras. Pero ustedes pueden agregarlo directamente. Yo voy a dejar aquí por unos minutos para poder servir nuestro caldo de pollo. Bueno pues así nos quedó nuestro caldito de pollo. Esta es la forma en la que yo lo hago. Espero que les haya gustado. No se olviden de compartir el video, de suscribirse al canal y nosotros nos vemos hasta la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!